El pugilista Pinero Erich Ruiz Córdoba no pudo avanzar a la final de los 86 kilogramos del Campeonato Mundial de Boxeo de Belgrado al caer 1 por 4 ante la serie de origen cubano Lorenberto Alfonso. En la Arena Star de la ciudad de Serbia, el surdo Pinero sufrió su primera derrota del certamen frente a un rival de mayor bagaje competitivo internacional y palmarés, medallista de bronce en Tokio 2020. Ruiz se mantuvo combativo todo el tiempo, tiró la mayor cantidad de golpes del enfrentamiento, pero Alfonso supo esquivarlos muy bien y pegarlos más certeros a ojos de los jueces. La diferencia en este cerrado combate la marcó la experiencia del pugil cubano Acerí, que consiguió llevar a Ruiz al estilo de combate que le favorecía y allí sacó mejores dividendos. Ahora discutirá el oro ante el brasileño Keno Machado, quien venció 5-0 al belga Víctor Estreite. Tras este resultado, Erich finaliza con una meritoria medalla de bronce y un debut espectacular con los domadores de Cuba y encitas del orbe, pues desde su primer combate, donde apabulló al local Slobodan Jovanovic, hizo gala de una gran preparación física y combatividad y un poderoso gancho. Esta semifinal de los 86 kilogramos, Consejo Cubano, concluyó con un hermoso gesto donde el ganador levantó la mano del perdedor y celebró la bandera nacional en su pecho. Julieta Laña, Isla Visión.